Y estuvimos averiguando. Les quiero contar que el cáncer de sangre es el más frecuente en menores de 15 años. Muchos pacientes necesitarán, por eso, un trasplante de células madre sanguíneas para poder sobrevivir. Y justamente es ahí donde la Fundación DKMS juega un rol fundamental, haciendo un llamado a registrarse como potencial donante y dar vida a quienes más lo necesitan. ¿Quieres ser un hermano de sangre? Bueno, porque justo junto a Ignacia Antonia fuimos a conocer justamente cómo es este proceso de donación. Vamos a ver qué tal nos fue. Hoy estamos aquí, en pleno Providencia. La idea es venir a conocer una fundación, DKMS, para que nos enseñe qué significa ser un donante de células madre de sangre. Esto en función de la lucha del cáncer de sangre. Venimos hasta acá. Me estoy grabando sola porque, además, nos estamos tratando de acercar a lo que son las redes sociales. Y, además, esta historia tiene mucho que ver con eso. Miren, acá... Seguramente esto lo estoy haciendo muy rápido y no debería ser así. Ya le voy a preguntar a Ignacia Antonia para que nos cuente si estamos bien en nuestro camino a las redes sociales y cómo podemos ayudar a una persona muy especial. Vamos. Anette, cuéntame de la fundación. DKMS es una fundación sin fines de lucro que buscamos donantes compatibles para pacientes que sufran de cáncer de sangre u otras enfermedades letales y que necesitan un trasplante de células madre sanguíneas. Cuando tú decides ser un donante, ¿cuánto es... generalmente es un acto de mucha generosidad, pero en este caso es una persona que sigue con su vida normal? ¿Quién es donante? Sí, obvio. Sí, la donación es, dentro de él, relativamente fácil. Básicamente, una persona está dentro de una silla y le saca sangre por un brazo, filtran las células que necesitan y devuelvan el resto de la sangre al otro brazo. Y eso es una cosa que demora alrededor, entre tres a seis horas, estar sentado. Es un poco incómodo, pero es bastante seguro y dentro de días ya como te vas a sentir bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser donante? Que viva en Chile, tener entre 18 y 55 años y en general estar de buen salud. Hay un kit que te entregan, es que me encantaría poder ser donante. Eso, bacán, muchas gracias. Eso es el kit. Es súper fácil, hay tres cotonitos que hoy en día como parecen mucho a los que quizás somos de los test de COVID. Sí. Pero hay que pasárselo por la boca, por las mejillas, por las mejillas, cada uno de esos por un minuto y lo podemos hacer ahora contigo y quedas registrado al tiro. Me voy entonces a hacer esto y vuelvo a entregártelo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Son tres minutos. Nada más. Y ahora tengo una sorpresa más porque te quiero presentar a una de nuestras pacientes que se llama Catita. ¿Ya? De 10 años. ¿Ya? ¿De 10 años? Sí, chiquitita. Hoy día está bien, ha recibido ya un trasplante. Una persona muy linda y te quiero presentar a la Catita con su mamá. Pero feliz. Hola, ¿cómo están? Alejandra, ¿cómo te va, Carolina? Hola, Catita, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Muy bien, gracias. Destin, casi nos vamos a otro lugar y vamos a conversar. ¿Les parece? Ustedes ya han tenido exposición antes. Ya les han hecho notas, ya me contaba, Anete, que gracias a una campaña que hicieron contigo hayan llegado una cantidad de registros, pero increíbles. En definitiva, ¿qué las lleva a hacer esto? ¿Por qué, sobre todo siendo una niña, hacer este caso público? Bueno, en realidad cuando se trata de la salud de tu hija, de la vida de tu hija, uno hace todo. Primero no hicieron los estudios a todos los miembros de la familia y lamentablemente ninguno era 100% compatible. Así que nosotros no dudamos y dijimos, no, hay que buscar y hay que llegar a todos donde podamos llegar para buscar a la persona que puede ser compatible con ella. Tenemos que estar a la altura y ella es impresionante. O sea, tiene una fortaleza, una fe y eso lo ha hecho a ella estar en este minuto aquí. ¿Y qué es lo que hacías en la clínica? Porque son tardes de repente, días que se hacen eternos en este minuto. O sea, cuando no me sentía tan bien, dormía. ¿Ah? Cuando estaba de ánimo, a veces hacía TikToks. TikTok en la clínica y con las enfermeras te ayudaba, ¿cómo lo hacía? Sí, a veces con las enfermeras o a veces yo solita. Tú me dijiste que quería ser influencer, ¿verdad? Sí. Y poder mostrarle a tantas otras personas y a otros niños de qué se trata esto y que no sí puede salir adelante. ¿Tú conocías a Ignacia Antonia? Sí. ¿Sí? Es que sabes que tuve la posibilidad de compartir una vez con ella. Y cuando subimos de tu historia, le conté. Y le pregunté si ella podría mostrarte, darte algunos consejos. Ya, yo voy a dejar mi cartera aquí, voy a ir a darle y vengo. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Te quiero presentar a una persona súper especial. Sí. Y en definitiva, ella también busca ser, concientizar respecto de lo que fue su historia. ¿Ya? No te cuento más para que te pueda contar ella. Qué emoción, vamos. Vamos. ¿De qué te gustaría hacer influencer? Contenido de baile. De baile. Me gusta bailar. ¿Qué video te gustaría hacer? ¿Ya sabes esto? Sí. ¿Sí? ¿Quieres hacer eso? ¿Te gusta? ¿A ti te parece que la cantita, cuán lejos va a poder llegar en esta tarea de ser influencer? Uh, súper lejos. Yo ya le dije, siento que vas a ser influencer, hay que influenciar positivamente y tú lo estás haciendo, así que vas a llegar. Te pasaste, muchísimas gracias. ¿Usted está contenta que eso es lo más importante? Para eso hicimos todo esto. ¿Sí o no? Muy contenta. ¿Vamos a dormir bien hoy día en la noche después de ese viaje de ayer? Muy emocionante. Qué linda cosita, qué bueno. Esa era la idea. ¡Gracias!